Hola de nuevo amigos de Wargame Reviewers, en este caso vamos a realizar una reseña de los componentes de un juego conocido ya por muchos de vosotros, no es ninguna novedad, es el juego de GMT Sword of Rome, conquista de Italia, 362 a 227 a.C. Un juego para 4 jugadores pero que en esta versión deluxe incluye la expansión para poder jugar con un quinto jugador. Otro multijugador Wargame que tiene muy buena pinta. Aquí hay la tela de la caja, ahí tenéis la caja pura y aquí tenéis la trasera. El ejemplo del mapa, este área histórica, la introducción histórica y los componentes del juego, ejemplo de los counters, de las cartas, componentes, etc. Y como siempre indica el nivel de dificultad y la adaptabilidad para poder jugar en solitario. En este caso, la adaptabilidad para jugar en solitario lo marca como baja en 3 porque es un juego multijugador y luego como en la complejidad la marca como como veis ahí media-baja. Bien, vamos a ver que nos encontramos en el interior de esta casa. Un juego de, como por aquí, del 2010. Una parte tenemos el libro de reglas, tenemos también el libro del juego, el playbook, tenemos un tablero, un tablero montado con un tamaño importante, ¿vale? También lo he contado. Luego volveremos a más detalles, todos estos elementos. Nos encontramos con varias hojas de ayudas que ya tal cual las tenemos o las vamos enseñando. Una ayuda como por aquí para las cartas, aquí por un lado y por otra hoja, para el otro lado. ¿Vale? El seguido. Support Sumarical. Vale. Lo mismo, ahora es que nos vamos a encontrar por otro lado, nuevamente por detrás. Tercera copia, que nos encontramos de lo mismo. y cuarta copia. Quinta copia, no me equivoco, es exactamente igual, ¿vale? Es una copia para cada jugador. Cinco copias para los cinco jugadores que pueden jugar a este juego. Bien, como veis aquí ya tengo todo separado todos los elementos. Bien, aquí he metido en el inserto también. Os enseño ya el inserto, ¿vale? Con nitro. Para los diferentes elementos y ya os enseño el lateral de la caja. Pues ahí lo tenéis. Por otro lado. Y la publicidad de la revista C3C. Bien, a ver, aparte que no sé si es el protógeno dividido por diferentes bandos. Tenemos varias unidades. Aquí está viendo las estéticas que van a tener las unidades por un lado y por el otro con fuerza reducida. Igualmente, pues veis ahí, estéticas de los diferentes edificios. Vale, pues el al contrario. Vale, los marcadores. Es más fácil cuando tengo las planchas, pero bueno, en este caso, como ya os digo, es un juego que tiene bastantes años. Y está ya totalmente destroquelado. Es más fácil para que podáis ver exactamente todos los componentes. Pero bueno, os enseño algunos de ellos. Y por la parte trasera, pues lo que decía, con fuerza reducida. Bueno, os enseño algunos así que sean más diferentes. Para que podáis verlos. Bueno, aquí tenemos unidades con más fuerza. En este caso, como veis ahí, 5. Y, bueno, al contrario, baja a 3. Pues veis ahí, hay una gran cantidad de diferentes unidades. Y los galos, GALIT BEC. Esta es la estética del dorso de la carta. En este caso de los galos. Bueno, y algunas cartas, pues vienen aquí con el setup. Y las cartas de juego, pues con los diferentes eventos. Ya estáis viendo. Os enseño algunas cartas. En algunas vienen ahí con alguna imagen. Un dibujo. Os enseño más. Ya estáis viendo. Las cartas. Las cartas, la verdad, es que tienen una calidad muy buena para esta versión de Lux. Bien, pues esto es para los galos. Vamos a pasar a otro bando. Vamos a pasar a otro bando. Vamos a pasar a unos contes de asedio. Esto está en relación con algunos eventos, marcadores de puntos de victoria, para diferentes bandos, en diferentes colores, y a serie, marcadores de serie, por un lado 0 y por otro lado B1. Otro mazo de cartas para los cartagineses. Tenemos la misma carta que enseñé antes para la colocación inicial y luego ya los diferentes eventos, con la misma estética. Feministro naval. Esta es la característica para el mazo de los cartagineses. Pasamos a ver más componentes. Otruscos. La estáis viendo. Y la estética que van a tener las cartas. La estáis viendo, ¿vale? Y bueno, pues más componentes, como tenéis aquí, componentes hexagonales. Me gustaría haberlo enseñado, como os he dicho, o haberlo enseñado sin el troquelar. Pero bueno, os enseño a algunos componentes, algunos compres. Aquí los diferentes templos. Un lado. Por otro. Diferentes y aquí, os enseño a varios componentes. Ahora damos este mazo. Otro mazo para el jugador griego. Y los eventos, ¿vale? Os enseño a algunos de ellos, como he hecho con los otros bandos. Aquí tenéis el de la proporción inicial. Aquí tenéis el de la proporción inicial. Y bueno, pues, a ver, este. Para puntas. ¿Vale? Vale. Mazo, como os digo, griego. Y diferentes unidades. Ahí tenéis. Por un lado. Y por otro. También tenemos templos. Vale. Valor 2. Valor 1. Tenemos aquí valor 3. Unidades griegas. Valor 5. Y la vuelta de valor 3. Y bueno, estos parecen ser algunos líderes. Alejandro, Alejandro, Alexander por un lado y por el otro. Y es bueno. Y más componentes de los griegos. Vamos. Y el mazo romano. Uno podía ser de otra forma. No podían faltar los romanos. Vamos. Aquí tenéis el dorso de la carta. Aquí el que hemos enseñado ya en los otros bandos de la colocación inicial. Y bueno, pues, algunos eventos, algunas cartas de este bando. A ver, que os enseñe. Para que sean un poco más diferentes. Bueno, ahí tenéis algunos con dibujos. Campaña. Campaña. Aguarniciones, ciudades. Mazo romano. Y, pues, las diferentes unidades, ¿vale? Igual que hemos visto con otros. Bueno, pues, diferentes unidades. De diferentes valores. Por un lado. Por otro. ¿Vale? Y... Unidades... líderes. más hunters en definitiva una gran cantidad de hunters de unidades un poco distintas como veis ahí una gran cantidad de diferentes unidades para el jugador romano tenemos aquí también más marcadores más fontes para los diferentes bandos aquí están viendo distintos por el lado por el reverso en la columna encontramos también diferentes simbologías como veis aquí una gran cantidad de marcadores y y y y y Y unos dados, en este caso son 6 dados, 3 rojos, son dados grandes, de buena calidad, y 3 dados azules, dados grandes. Y aquí nos queda por enseñaros el mapa, vamos a apartar el material, bien, pues aquí tenéis el mapa grande, montado, bastante bonito, vamos a hacer un zoom para que veáis todo. Ahí lo tenéis, con la estética que va a tener el mapa, con marcadores para los turnos, puntos de victoria, secuencia de juego, modificadores al combate, para resolver los empates, quien va a tener íntima después, marcadores para las diferentes alianzas. Y ahí tenéis, bueno, para el jugador cartaginés, cartaginés, perdón, para el jugador romano, ahí tenéis otra zona para el jugador galo, etrusco, y en esta zona para el jugador griego. Aquí tenéis el mapa para entender los diferentes símbolos en el mapa, para el combate, combate naval, asedios, y la estética que vamos a tener. Bien, pues esto es lo que nos vamos a encontrar en el mapa de suero rom. Bien, pues una vez que hemos visto este gran mapa montado, vamos a enseñaros lo que nos encontramos en el libro de reglas y en el libro del juego. Bien, el libro de reglas lo tenéis también íntegramente traducido, en este caso, obviamente, es edición en inglés todo, pero tenéis las reglas traducidas. Las programaciones iniciales, etapas, los diferentes componentes, las manos de cartas, las cartas, los líderes, un movimiento, acción, reacción, movimiento naval, evitando el combate, la intercepción, la tirada, temas relacionados con el combate, ejemplos para el combate, asedio, subjugación, una gran cantidad de reglas y aquellas potencias que nos pueden poner un jugador, pues como son guiadas, ¿vale? Para cinco jugadores, para cinco jugadores, para menos jugadores, etc. Y luego unas reglas que nos ponen aquí, solo para cuando se jueguen cinco jugadores. Aprepaciones de algunas cartas y un glosario de diferentes términos. Y por otro lado, en el playbook de este solo rom, bueno, pues con aquí, cinco jugadores, cuatro jugadores, juego corto, para tres jugadores, dos jugadores, los créditos... Y luego, pues bueno, un ejemplo de juego extendido, en el que, como veis, va explicando al detalle toda la secuencia de juego, con imágenes, no a color, pero bueno, con todas las imágenes. Entonces, turno dos, ¿vale? Dos turnos y luego ya unas notas sobre las diferentes cartas. El mazo de los galos, el mazo del truco, los cartagineses, de los hermanos, bueno. Y por último, ya en la página 18, las notas del diseñador. Las notas del diseñador, como os digo, agradecimientos y el ejemplo de los diferentes counters. Y por atrás, una secuencia de juegos y una tabla para los eventos del jugador galo. Bien, pues nada, pues esto es todo, que no es poco, lo que no vamos a encontrar en este Sword of Ronde, la edición de luz del año 2010, con posibilidad para cinco jugadores. Bien, pues guardamos los componentes, los mazos para cada uno de los cinco jugadores. La verdad es que, una vez que los sacas, guardar todos estos componentes tiene su victoria. Bueno, vamos a guardar para que podamos. Tenemos el playbook, tenemos el rulebook, tenemos las hojas de ayuda, como dijimos, para los cinco jugadores. Y tenemos este pedazo de mapa montado para el juego. Pues nada, pues esto es todo lo que nos vamos a encontrar en este Sword of Ronde, la edición de luz del editorial GMT.